¿Cuál fue el resultado de la derrota? Bueno, nos ha marcado ese gol que ha sido un balde de agua fría. No, sin duda, hay que seguir dándole ese mérito y nosotros con los pies en el suelo, pero intentando seguir compitiendo de esta manera que creo que vamos a tener muchas alegrías durante el año. Sí, sin duda, lo que pasa es que tenemos ese orgullo, tenemos esa sensación de que quizá nos podía haber ido mejor en el día de hoy, e incluso por la gente también que la verdad tenía la gana y la ilusión de poder volver a ganarle al Madrid, pero bueno, no ha podido ser y bueno, pero esperemos que sigan con nosotros siempre apoyándonos.